¿Qué tal mis hermanos? Que Dios me los bendiga, ya les extrañaba. Como sabrán, estuvimos varios días sin energía, sin luz, y bueno, desde el viernes por la tarde que nos cayó una tormenta que ya tenía varios años que no habíamos experimentado y fue una tormenta bastante fuerte. De hecho, los meteorólogos dicen que hubieron vientos hasta de 90 millas por hora, que son creo que casi como 150 kilómetros por hora. Y la verdad es que esta tormenta trajo bastantes daños, desafortunadamente, para muchas personas. Aquí en la ciudad donde yo vivo, varios cientos de miles de personas se quedaron sin energía, y bueno, eso también nos incluye a nosotros. Nosotros estuvimos sin energía el viernes, todo el viernes por la tarde, todo el día, el sábado, y casi todo el día del domingo. Y bueno, sufrimos también, pues, algo de pérdida por también alimentos congelados que teníamos, que también se echaron a perder, desafortunadamente. Y bueno, también el carro de mi esposa, le cayó una rama de un árbol y le dañó el cristal también. Y la pobre, pues, no lo puede manejar y está todavía que lo tenemos que reparar, ¿no? Pero, bueno, de ahí en fuera, pues, no pasó a mayores daños y por eso damos muchas, pero muchas gracias a Dios. Y también quiero darles gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo, por mandarnos sus oraciones, sus buenos deseos. La verdad es que tenemos una comunidad muy, pero muy bonita, mis hermanos, y yo estoy muy, muy contento de tenerles en nuestras vidas. Mientras estaba yo pensando, meditando en esta tormenta, en los daños que trajo, estaba en mi mente un pasaje de las Escrituras allá en San Marcos capítulo 4, versículos, vamos a ver, del 35 en adelante. Escuchen cómo dice la palabra de Dios. Nuestro Señor, quien es Dios y que conoce todo, absolutamente todo a la perfección, los invita a pasar del otro lado, a la otra orilla del lago. Ahora, ustedes no se imaginan que nuestro Señor ya sabía la tormenta que venía y aún así nuestro Señor, a propósito, les dice, ¿saben qué? Pasemos a la otra orilla. Jesús mismo los estaba invitando a cruzar el lago, sabiendo lo que iba a venir, lo que estaba por suceder. Escuchen, se levantó entonces una fuerte tempestad. No sabemos si son cosas de la naturaleza o Dios mismo causó esta tempestad para probar su fe, para enseñarles algo. Mis hermanos, esto es algo que tenemos también que entender del carácter de Dios. Es verdad que Dios quiere el bien para nosotros en todo momento, como buen padre quiere lo mejor para sus hijos. Pero también tenemos que entender el carácter de nuestro Señor, que muchas veces, aunque entendemos que Dios es amoroso, aunque entendemos que Dios es misericordioso, a veces Dios nos va a pasar por tempestades, nos va a pasar por situaciones difíciles a propósito, porque Dios quiere enseñarnos algo. Muchas veces es moldear tu carácter, muchas veces es fortalecer tu fe, muchas veces es pasarte por ese fuego para hacerte una mejor persona, para hacerte un mejor hijo de Dios, y añadimos que en algunas ocasiones esas mismas vivencias, esas experiencias que tú vives, que tú pasas por la vida, pueden servir a otros también a la hora de aconsejarles, a la hora de decirles, sabes qué, yo te entiendo perfectamente porque yo también lo viví, yo también lo pasé, es mucho más difícil decirle a alguien, te entiendo perfectamente lo que estás pasando, esa pérdida que tuviste, esa enfermedad que tienes, sea cual sea la situación que estés pasando, es muy difícil decirle, yo te entiendo cuando tú no lo has vivido. Entonces muchas veces nuestro Señor entiende, Él mis hermanos es Dios, nosotros muchas veces no entendemos, pero Dios entiende las razones por las cuales Él a veces permite que estas cosas sucedan, a veces son asuntos de la vida, a veces pudiera ser Dios mismo quien ocasiona de estas situaciones en nuestras vidas para mostrarnos algo. En esta ocasión, Él les dice, vayamos a la otra orilla. Se levantó entonces una fuerte tempestad, versículo 37, y las olas entraban en la barca. O sea que esta tempestad, mis hermanos, fue algo repentino y algo muy fuerte, tal cual la tormenta que pasamos nosotros acá el día viernes. Fue algo repentino, nadie se lo esperaba. Estaba en el radar que había posibilidad de lluvia, el 40%, y de repente se deja venir esta tormenta, y vaya tormenta. Y dice que las olas entraban en la barca. De manera que la barca estaba ya hundiéndose. Noten, mis hermanos, que esta tormenta estaba bastante fuerte. Era una tormenta bastante peligrosa. Estaba amenazando la vida, la integridad de los tripulantes. ¿Y quiénes se encontraban en esta barca? Pues nada más, nada menos que nuestro Señor Jesucristo y algunos de sus discípulos. Porque también dice el contexto que iban varias barcas siguiendo a nuestro Señor. Así que no sabemos realmente quiénes iban con Él. Pero entendemos que algunos de los discípulos iban con Jesús. Posiblemente eran barcas pesqueras. Barcas pequeñas que no era posible tener a nuestro Señor Jesucristo y aparte a 12 discípulos. Entonces, posiblemente 2, 3, 4 discípulos. Y otros 2, 3, 4 en otras barcas. Y así sucesivamente. Pero está narrando, se está enfocando, el autor de acá de Marcos. En la barca donde iba nuestro Señor Jesucristo con algunos de sus discípulos. Y dice que la barca estaba ya por hundirse. Y Jesús estaba en la popa, o sea, en la parte alta de la barca. Durmiendo sobre el cabezal. Nuestro Señor, en medio de la tormenta, en medio de este gran problemón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba preocupado? ¿Estaba nuestro Señor un poco estresado? ¿Estaba nervioso? ¿Estaba ansioso? ¿Nervioso? No, mis hermanos. Nuestro Señor estaba de lo más tranquilo durmiendo sobre el cabezal como un bebé. Mis hermanos, Dios está en control de todas las cosas. Por eso es que nuestro Señor estaba durmiendo. Porque Él estaba tranquilo, estaba en paz. Sabiendo que esa barca, pues no se iba a hundir, mis hermanos. Jamás se iba a hundir. Si un día estuvieras en una barca con nuestro Señor Jesucristo. Yo te garantizo que esa barca jamás se hunde. Pero los apóstoles no lo sabían. Jesús lo sabía. Pero los apóstoles no lo sabían. Y dice que nuestro Señor estaba durmiendo. Sobre el cabezal. Y lo tuvieron que despertar. Y lo despertaron. Diciéndole. Maestro. ¿No te importa que nos hundimos? ¿De verdad no te importa? ¿Estás durmiendo cuando estás viendo que nos estamos hundiendo? Mis hermanos. A veces. También así nosotros nos sentimos. Cuando pasamos por temporadas difíciles. Cuando pasamos por enfermedades. Por grandes pérdidas. A veces. Nos puede pasar por la mente. Que a Dios no le importa nuestra vida. Que Dios no está al pendiente de nosotros. Pero mis hermanos. Es todo lo contrario. A Dios le importas. A Dios le importo yo. Le importas tú. Le importa toda tu vida. Le importa cada detalle de tu vida. Pero muchas veces. Ese pensamiento. Es la raíz. De no conocer a Dios. De no conocer el carácter de Dios. Y esto lo vamos a ver aquí en unos minutos. La pregunta. De estos discípulos. Hacia la persona de Jesús. Nos está mostrando. Que los discípulos. Hasta este punto de la historia. No conocían el carácter todavía. De nuestro Señor Jesucristo. Lo estaban conociendo. Porque obviamente. Alguien que conoce. A nuestro Señor Jesucristo. No le pregunta. ¿No te importa lo que está pasando? ¿No te importa mi vida? Claro que sí le importa. Y esa pregunta. Cuando tú conoces realmente a Dios. Cuando conoces a Jesús. No le preguntas. Si le importa. O no le importa. Porque obviamente. Le importa tu vida. Le importa la mía. Le importa lo que estás pasando. El punto acá. Es que entre más conozcamos. A Dios. Vamos a ir reformulando. Esas preguntas. Quizás. En lugar de decirle. ¿Qué acaso no te importa? Pudiera decir. Señor. Yo sé que te importa. Pero. Aunque no entiendo. Tu voluntad. Aunque no entiendo. La razón. Por la cual. Tú permites. Que yo pase esto. Esta tormenta. En mi vida. Esta enfermedad. Esta pérdida. Aunque no lo entiendo. Yo aún así. Me someto a ti. Me someto a tu voluntad. Y voy a descansar en ti. Voy a confiar. En ti. Pero cuando tú no lo conoces bien. Cuando desconoces. Y tienes una relación distante. Con Dios. Obviamente. Vas a pensar de esa manera. Tal cual los apóstoles. Hasta este punto de la historia. Pensaban. Que nuestro Señor Jesucristo. No le importaba a sus vidas. También recordemos. Que ellos veían a un hombre. Como ellos. Desconocían. Que el que estaba frente a ellos. Era Dios mismo. Mis hermanos. Pero como tenía una apariencia. De un ser humano. Como cualquier otro. Ellos decían. Mira. Este es un buen hombre. Pero en este momento. En lugar de estar preocupado. Juntamente con nosotros. ¿Qué está haciendo? Está durmiendo. Como que no le importa. Que estamos a punto de morirnos. Escuchen el versículo que sigue. Versículo 39. Él se levantó. Ordenó calmarse al viento. Y dijo a la lago. Cállate. Enmudece. El viento amainó. Se tranquilizó. Se calmó. Y sobrevino una gran calma. Mis hermanos. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede ordenarle a un objeto inanimado? Como un lago. Como un. Como el agua. Como el viento. Que no son personas. Tú le puedes. En base a tu autoridad. Ordenarle quizás. A un empleado. A un hijo. A un amigo. Lo que tú quieras. Le ordenas algo. Y esa persona. Como tiene cinco sentidos. Y si está bajo tu autoridad. Te va a obedecer. Pero si tú le dices al viento. Cálmate. A las aguas. A las tempestades. Tranquilízate. Cálmate. No te va a hacer caso. Ni a ti. Ni a mí. Pero acá vemos. A alguien. Extraordinario. Dando órdenes. Al viento. Y al mar. A las aguas. Para que se calmara. Y sobrevino una gran calma. Y ellos les. Y a ellos les dijo. ¿Por qué son tan cobardes? Fuertes palabras. Mis hermanos. Una exhortación bastante fuerte. De Jesús. A sus discípulos. Mis hermanos. A veces también. Dios reprende. Dios regaña. ¿Ok? Dios disciplina. Les dijo. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Les pregunta. ¿Todavía no creen en mí? Les he dicho. Que yo soy el Dios en la carne. Y todavía no me creen. ¿Por qué dudan? ¿Por qué no confían en mí? Ellos dice. Se llenaron. Versículo 41. De un gran temor. Y se decían unos a otros. ¿Quién es este? Fíjense la pregunta. ¿Quién es este? Mis hermanos. Con toda claridad. Podemos ver. Que los discípulos. No conocían. A Jesús. Tristemente. Muchas veces. Muchos hermanos. Al no tener una estrecha relación con Dios. Al mantenerse alejados de Dios. También actúan. También actúan. Contaban. ¿Quién es este? ¿Quién es? Mis hermanos. Es necesario que conozcamos. A Jesús. Con mayor intimidad. Y para eso. Tenemos también. Que buscarle. Tenemos que leer su palabra. Tenemos que estudiarla. Tenemos que alimentarnos. De él. De lo contrario. Vamos a tener una fe débil. Y una fe débil. Mis hermanos. No es buena. Porque nos lleva a dudar. Si aún así. Mis hermanos. Buscando de Dios. Creciendo en nuestra fe. Creciendo en nuestra relación con Dios. Aún así. Todavía dudamos. Porque nos suele suceder. Porque nadie es perfecto. Todos somos seres humanos. Y a veces vamos a dudar. Sea del amor de Dios. Sea de su protección. Sea de lo que sea. Pero cuanto más. Pudiéramos dudar. Cuando estamos lejos de Dios. Cuando ni siquiera tenemos fe. Entonces ellos preguntan. ¿Quién es este? Que hasta el viento. Y el lago. Le obedecen. Hasta la misma naturaleza. Le obedece. ¿Y cuál es la respuesta? Mis hermanos. ¿Quién es este? Este. Es Dios. Nuestro gran Dios. Y salvador. Jesucristo. Quien está al pendiente. De cada uno de nosotros. Así que mi hermano. A través de esta reflexión. Te animo. A que te levantes con fuerza. Hermana. Te animo. A que te levantes con fuerza. Que revives. Que reavives. Esa fe. Que Dios depositó en ti. Porque la fe. Déjame decirte. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Que le da a sus hijos. Pero esa fe tiene que ir en aumento. En aumento. Y no es algo que simplemente se da. Como la flor del campo. Que crece sola. No. La fe tiene que alimentarse. Cotidianamente. Lo más que se pueda. Semanalmente. Por lo menos. E ir. A la iglesia. Echar mano de los sacramentos. Ir a la confesión. Recibir la santa eucaristía. Estar en gracia. Hacer el bien. Sin mirar a quien. Alimentarse con la palabra de Dios. Todo ese tipo de cosas. Mis hermanos. Que son esenciales. Para nuestra fe. Y para nuestro crecimiento. Así que en esta. Esta tarde. Esta noche. A la hora que estés mirando este video. Simplemente. A través de esta reflexión. Quiero animarte. A que juntos sigamos. Creciendo. En la fe. Que Dios nos ha dado. Para que seamos transformados. A la imagen de Dios. Y para que también aprendamos. A confiar en Dios. De manera más plena. De una manera mucho más intencional. Y cuando venga esa duda. Porque van a venir las dudas. Podamos decirle. Señor. A pesar de que mi fe es débil. A pesar de que tengo poca fe. Creo en ti. Y aquel padre. Se acuerdan de aquel. Hijo que trajo. Porque dice que un espíritu. Lo tomaba. Desde pequeño. Y le hacía lo que quería. Y muchas veces. Hasta el fuego lo ha arrojado. Mi hermano. Esta es una historia. Bastante fuerte. Que San Marcos. También nos escribe. De este padre. Que le trajo. Su hijo a Jesús. Que tenía un espíritu. Que lo llevaba. A donde quería. Y este pobre. Niño. Joven. Adolescente. Lo que haya sido. Sufría. En gran manera. Pero. Recuerdan las palabras. De aquel padre. Cuando Jesús. Le dice. Porque el padre. Le dice primero a Jesús. Si puedes. Hacer algo. Por favor. Ayúdanos. Mis hermanos. De toda la conversación. Lo que Jesús. Le llamó. La atención. Del padre. Fue. Si puedes. Mejor hubiera sido. Si quieres. Señor. Porque a veces. Tenemos también. Que preguntar. Señor. Si tú quieres. Esa es una pregunta. Mucho más apropiada. Pero este. Padre. De familia. Dijo. Si puedes. Y nuestro señor. Le repitió. En manera de pregunta. ¿Cómo que si puedes? O sea. Pudiendo ver. La gran duda. De aquel. Hombre. La falta de fe. De aquel hombre. ¿Cómo que si puedes? Claro que puedo. Porque yo soy Dios. Le está diciendo Jesús. Para mí no hay nada imposible. Y le dice. Este padre de familia. Tienes razón. Si creo. Pero no lo suficiente. Y un grito fuerte. Le dice. Aumentame la fe. Aumentame la fe. Quiero creer. Aumentame la fe. Mis hermanos. A veces. Tenemos que clamar. También a Dios. Y decirle. Si. Si creo. Pero mi fe. Es muy débil. Mi fe. Es muy débil. Demasiado débil. Ayúdame en mi incredulidad. Aumentame. Mi fe. Porque quiero ser más fuerte. Quiero caminar de tu mano. Creyendo en ti. Confiando en ti. Mis hermanos. Esa es la vida cristiana. De eso se trata. De que seamos. Hijos de Dios. Con una fe. Que contagia a otros. Una fe. Que ayuda. A otros. Pero si nosotros mismos. No tenemos fe. Y no podemos. Ni con nuestros propios problemas. Como vamos a ayudar. A los demás. Así que mis hermanos. Espero que esta reflexión. Les ayude. Como también me ayuda a mí. Y bueno. Les deseo lo mejor. De lo mejor. Gracias por todo el apoyo. Que nos brindan. Gracias por esos likes. Que nos dejan. Esos comentarios también. En este canal. Todos son libres de participar. Así que adelante mis hermanos. Todos son bienvenidos. Gracias una vez más. Gracias por seguir compartiendo. Este también su canal. Se lo agradezco de todo corazón. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo. Sea con cada uno de ustedes. Y que reinen cada uno. De sus corazones. Dios te salve. Bendiciones. Así que déjanec cuándo. Yo les voy a conmigo. Gracias. Gracias.